Gracias a la policía que te le brinda, se está convirtiendo en un gran éxito. ¡Fui! Son tantos años de esperar tu amor Son tantos años alimentando esta ilusión Toda mi vida me entregue a ti Hoy te has burlado y de tu sada me has pecado Solo tu amor puede curar Mi corazón herido Esta ilusión puede curar Hasta mi vida entera No, no te puedo olvidar No pienso más que en ti Difícil es borrar Las huellas de tu amor No te quiero olvidar No quiero estar sin ti Difícil es borrar Las huellas de tu amor Cumbia con sabor Son tantos años de esperar tu amor Son tantos años alimentando esta ilusión Toda mi vida me entregue a ti Hoy te has burlado Hoy te has burlado y de tu sada me has pecado Solo tu amor Solo tu amor puede curar Mi corazón herido Esta ilusión Esta ilusión puede curar Esta ilusión puede curar Hasta mi vida entera No, no te puedo olvidar No pienso más que en ti Difícil es borrar Las huellas de tu amor No te puedo olvidar No quiero estar sin ti Difícil es borrar Las huellas de tu amor Con más sabor a coco